El 26 de marzo, el equipo Tecolotes de los dos Laredos llevará a cabo el segundo juego a beneficio del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia y los boletos están a la venta en dos sedes. Los boletos ya están a la venta en las oficinas centrales del sistema DIF ubicado en Héroe de Nacatás 2244, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes. Además, esta semana inició la venta en oficinas del estadio dentro del Parque La Junta, ubicada en Porfirio Díaz 2425, de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes. Los boletos tienen un costo de 70 pesos y los fondos que se recauden serán destinados a los programas de bienestar para la ciudadanía que se realizan a través del DIF. El partido se llevará a cabo el próximo martes 26 de marzo del 2024 a las 7 de la tarde en el Parque La Junta.